Música 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 Pobre de aquellos que todo soportan y nada disfrutan, limitan su propio potencial, disminuyen capacidades innatas, actuando como víctimas, llevando una venda en la mente, eludiendo responsabilidades, cuando tú prometes algo, escucha atenta a un costado, anotándolo todo sonriente la muerte, te deseo mucha suerte, sin hipocresía va mi sentencia y fiesta, la buena vibra se percibe como los polis en las calles, de entre las calles sale el humo que tú quemas para poder relajarte, dañarte, contenerte, concentrarte, si todo marcha bien, por fin podrás encontrarte. Música Si todo marcha bien, por fin podrás encontrarte. Música 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 Música